Subo por el puente ese Bueno, si es Petronel, pero no subo el puente que está aquí en adelante Para ir por aquí Sí, yo estoy por ahí Hola, hoy voy a ir a ver mi vestido ¿Qué pasa? ¿Para el ruido? Bueno, hoy voy a ir a ver mi vestido que encargue Y vamos un poquito tarde Pero a ver qué tal está Tengo un poquito de miedo Ojalá que me quede Pero pues ahí vamos Aquí llegando a ver cómo nos va Uy, qué nerviosa Aquí estamos Esto es donde mandé a hacer mi vestido Nada más que están haciendo una prueba y una muchacha Ese es su brazo ¿Cuál de esos de ahí será el mío? Uy, quién sabe Tal vez es ese blanco que se ve por ahí Ahora también llevaba un vestido yo ya para recortarlo Porque ya está todo bien Y no llevó los zapatos A ver, vamos a girar Se le ve muy bonita la cintura Ay, qué bonita Y no leva más � dra o niña Te harán un tilde Si estaba en algun ¿Qué te harán un candidato? Y no lo hablo ¡Cállate como haces! Gracias.